La ex vicepresidenta de la República se refirió al apoyo que dará su agrupación a Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio en las elecciones del próximo 5 de diciembre. Dijo que Pereira es un componedor. Y el Frente Amplio, si bien no es un sindicato, al ser un frente, tiene una diversidad de miradas en donde también es necesario ser un componedor. A su vez es un compañero muy sereno, de buena oratoria, de buen diálogo. Topolansky expresó que las elecciones del BPS del próximo 28 de noviembre también tienen una especial importancia para el Frente Amplio. Y máximo porque el año que viene se va a estar discutiendo la reforma de la seguridad social. En realidad se tendría que haber empezado a discutir ahora, pero han decidido prorrogarlo para que no colida con el referéndum. En relación a la campaña de derogación de 135 artículos de la LUC, Topolansky dijo que el Frente Amplio centrará su campaña en el ciudadano de a pie. Y manifestó que el gobierno ha dicho cosas que no son verdad. El gobierno ha dicho que nosotros no respaldábamos a la policía, que no la respetábamos y que por eso fue necesario poner algunas normas. Es mentira. Cuando el Frente Amplio llegó hizo lo primero que dignifica cualquier trabajador, sea policial, sea industrial, sea del comercio, sea donde sea. Fue subir el salario y el salario policial hizo así, para respaldar a un trabajador, para dignificarlo, que le alcance para comer. Gracias. 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 Gracias.